Música Che, pepino, levantate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao ¿Qué te has creído? Que dormís pa' que se asinche, anda a buscarte otro vinche si tenés sueño pesado Guarda, que este gacha el porvenir, ojo, que hoy anda el vento a la rastra El que tiene guita lastra y el que no se hace faquir ¿Querés que me des chave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj Con qué herramientas te ganás la vida, con qué ventajas me vendés mis ropas Se me acabó el reparto de salvavidas Cachá esta onda, se acabó la sopa A ver si así cobras un poco impulso Pa' que esta vida de ojo no se alargue Ya estoy en llanta de llevarte a pulso Búscate un changador pa' que te cargue Si hasta creo Que naciste de un carozo, son más fríos que un bufoso Yo no te puedo aguantar En la sangre Me encajaste una bombilla Y hoy me cerruchas la silla cuando me quiero sentar De esta ya no te salva ni el gom Guarda Que se me pianta la fiera Abandoná la patrera Que voy a quemar el colchón ¿Querés que me des chave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj No, no, no